Los jóvenes también están en riesgo si se exponen al coronavirus. Es por eso que en Miranda, Cauca, realizan campañas para sensibilizar a esta población. ¡Háblamelo, Roger! ¡Abrime, abrime el cosidado de tu casa! ¡Háblame, doble! ¡Dé entre, que la puerta está abierta, mi hermano! ¡Dé entre, dé entre! ¡Áble, áble, pues! ¡Háblame, hermano! ¿Cómo es para hoy, pues? ¿Sabe que se fiende mal a la rumbiza, papi? ¡Ya hay festivo! ¡Háblame claro, pues, que si es ready! ¡No, no, no! ¿Cómo así? ¿Usted qué le pasa, mijo? ¡Porte de serio! ¿No ves la situación cómo está con ese virus? ¡Jobby no es de China, mijo! ¡Vean! Y ya está aquí cerquita, ¡porte de serio! ¡Ja! Tenga amor por usted, tenga amor por Miranda, tenga amor por su pueblo y aparte por su familia. ¡Es más, vos no venís con la mano en la baja ahí, ¿cierto que no? ¿También te vas a poner con una bobada de todo mundo? ¡No, que cuento el COVID de nuevo, no paga nada por date de serio! ¿Cómo así, doble? Es que esto no es un juego. ¿Usted no es ese poco de gente que ha muerto ahí por la irresponsabilidad, doble? Vea, ¿usted no ha visto comunicado de la alcaldía que cada tres horas hay que lavarse las manos? No, mi hermano, sí, tenés toda la razón, me voy a quedar en casa. Es mejor prevenir. Los invito a todos a que nos unamos a la campaña Yo me quedo en casa. Por mi familia y por mi salud, la solución está en tus manos.